Bueno, pues yo me quedo con tres, creo. Sí, toma, descarto esta, tírala, 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 sí, porque si voy ya a lo mejor se ve la pérdida que tengo, nueve, ahí, ya está, yo también voy con nueve, venga, pongo este, 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 La ciudad es un punto por cada loseta de planta adyacente. Vale, pues juego Colonia Granímedes, que me ha gustado, por eso la he comprado, la verdad. Que me dice que coloco una loseta de ciudad en el área reservada y me da un punto final por cada símbolo joviano que tenga. Entonces juego lo siguiente. Estaba aquí. ¿Eso cuenta como ciudad? Sí. Por entonces yo me pongo un perrete más. Y a mí me da, a ver. Efecto, eso no lo es bueno en acción, madre mía. Cuando se coloca una loseta de ciudad en el área de un animal. Vale. Y lo de las plantas era, si ponías una planta cerca de océanos, dos kilos. ¿Adyacente a un océano? Bueno, como segunda acción voy a poner vegetación. Tres, seis y dos ocho. Y... Esto es... Que vamos a añadir... Vamos a ponerle aquí. Tiene que ser junto a una... ¿A uno que tenga llave? ¿A uno que tengas tú? Ah, no. Pues aquí. Vale, ahí te llevarías dos kilos. ¿Había algo debajo? Escucha, pero ahí no puedes ponerlo porque es agua. Es zona de... Vale, vale. Sí, sí. Ahí sí. Y dos kilos. Pero ahí no tienes nada debajo. Es uno solo. Ahí no había nada debajo. Ah, bueno, dos kilos. Dos millones. Ah, y una planta. Vale. Y ya está. Pues nada. Yo hago estas que son seis. Morinos de viento. Como se puede hacer con estos, uno, dos y tres. Así van las seis. Aquí. Se sube uno. De nivel aquí. Y... De segunda. Pago once. Y uno de los siete de océanos. En una cenita azul. Y te sube esta transformación. Y tú no tenías nada puesto, ¿no? O sea... Si no, allí. Tendrías que ponerle acerca de... A la dificultad. No, no, no. Las de océanos se ponen en la zona... A la zona donde quieras. En la zona donde quieras. En la zona donde quieras. En la zona donde quieras. Ah, sí. Vale, vale. Te llevas dos de acero. Dos de acero. Dos de acero. Y... Dos de acero. Una ha subido. Sí, sí. Otra formación. Pues entonces... Ya está. Las elevaciones, ¿no? Ya está. Pues a ver... Treinta y seis. ¡Ah, Dios! Y puedo gastar de esto quince. Veinticinco y una... Quince. Veinticinco, treinta y cinco. Y una treinta y seis. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chaval! Todo. ¡Madre mía! Bueno. ¿Qué hace eso? Colóquen una loseta de océano. Lo primero. Una de océano... La voy a poner... Espera, una cosa. Este la ha puesto Alberto, ¿verdad? Sí, sí. Que no hemos subido... No hemos subido valor de la formación o no. Porque tenías que haber subido al ocho. Ah. Haber subido la otra de la formación. Y haber subido al dos. Y haber subido otra vez para la otra de la formación. ¿Sabes qué? Es como... Esto. Y le puedo poner donde quiera, ¿no? Sí. Entonces le voy a poner aquí. Me llevo dos de plantitas. Me subo... No, 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 no. Por el agua no se sube. Te subes, pero de aquí no, de ahí. Ah, vale, de ahí. Vale. No subes temperatura. Continúo, continúo. Te subes, robo dos cartas. Toma. Tus dos cartitas. Bueno, compito. Y obtén cinco plantas o añade cuatro de animales a otra. ¿Puedo tú decir? Cinco plantas. Perfecto. Vale, a ver qué dos cartas han sido. Uh, qué bonitas. Esa por la boca abajo que es el... Y ahora, espera. Y... Me llevo dos millones por el efecto que tengo de que cada evento... Perfecto. Esto yo creo que no se verá tanto de antes de... Y bueno. Y ahora, como segunda accionata, cinco, seis, siete, ocho... Pones una plantilla. Cinco, seis, siete, ocho... Y voy a poner una planta aquí... Te llevas dos kilos. Me llevo dos kilos. Y voy a marcar... No, no, no. No dos plantas, dos kilos. Dos kilos. Aquí. Y esto aquí. Pero sí que pillo una planta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay tantas cosas. Y me subes uno de allí, ¿no? Correctísimo. Y ya mis dos. Y ya mis dos. ¿Te toca? Pues de que te tocó ya se me olvidaba. Claro, sí, por eso se lo hemos subido. No, no, los hífenos de ahí. Eh, espera, 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 espera. ¿Qué has tocado? ¿Qué has tocado, lombo? ¿Has tocado la temperatura? No, exacto, exacto. Tú tienes que subir este. Yo de esto no tengo nada. Pero tú subes este porque subes el oxígeno. No, yo de esto no tengo nada. Vale. Me toca entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues yo hago los lagos mariners. 18 kilitos de lana. Estoy, estoy dando. De aquí pago 20. Me dan dos. Y pongo dos losetas de océano. Una y dos. ¿Qué vamos a poner? A ver dónde están los océanos. Vamos a poner una aquí, que me llevo dos plantas. Dos. Y vamos a poner una aquí, que me llevo una carta. Y mi balón de teraparación. Dos. Esa es primera acción. Segunda acción. Para ver las cartas que han tenido. Ah, no, la carta. Es esta. Oye, esto estaba de antes, joder, perdón. Y tengo cuánto? Tres, seis, nueve. Pues mira. Venga, segunda acción voy a sacar este. Centrada eléctrica. Me cuesta un millón. Porque tengo el menos tres ese de mi este. Y aumento la producción de energía en oro. Ya está. Vale. Pues yo voy a jugar. La carta de aves. Ya tenemos aves ahí en el norte. Me cuesta diez. Dice que el oxígeno tiene que estar al trece por ciento. Pero como yo tengo un más o menos cuatro. Vale. Pues me sobra. Y me dice que requiere trece por ciento de oxígeno. Con lo cual, reduce cualquier producción de plantas. Dos niveles. Cualquier producción, dos niveles. Pues el que tiene dos de producción. Lo mismo. Te ha tocado. Me queda dos. Muy bien. Gracias. Verdad. Y como segunda acción. Pues vamos a utilizar. Añade un animal a esta carta. Todas quizás sean un poco separadas. Porque como la de arriba también tiene. No. Si usaré las dos. Habitualmente. Bueno. Vamos a esta. Cultivo de agua marina. Son diecisiete. No me traigo. Me subo esto en dos niveles. Subo esto en tres niveles. Y dos. Dos plantas. Y yo ahora. Pagando tres. Puso. Por. 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 Lo hago. Lo han dejado. Lo han dejado. Lo han dejado. Para la siguiente. Déjamela cinco. Lo voy a hacer. Esta. Quitame los diez. Y lo pongo. Otro. Esto es una acción. Ah vale. Vale. Es que digo. Tiene que ser cuando moviste esta transformación. Vale. La tía preparada para hacerlo. Vale. Me toca. Otro evento de estos. Como son cinco milloncitos. Los cinco que tengo. Me los flujo. Coloco. Son dos. De temperatura. De esta. Coloco una de océano. Y la voy a colocar. ¿Ya te quedan dos sitios ahí? Sí. Ah bueno mira. Pongo una tantita. Y para una de planta. Y. Cojo dos moneditas. Por este. Vale. Y de segunda. Cinco. Y esto me sube uno en mi nivel ¿no? El que has hecho. He puesto un. Así. Y ahora. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Seis. 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 Al cuatro. Y de momento. Ya he sumido la acción. Vale. Me toca. Primera acción. Me gasto ocho. Y subo. Temperatura. Subo uno. Segunda acción. Gasto. Estos dos. Y subo uno la temperatura. Por temperatura ya. Seis. Jodido. Vente abajo. Te toca verla. Vale. Yo he venido un rato. Enquilado. Sí. Y como segunda. Podría poner. Otro animal que jodido. Ahí va. No lo he puesto aquí. Que la va a utilizar. Así que. Un animal ¿no? Sí. Vale. Y ya. Corta. O sea. Aquí ya no lo puedo hacer. Ya. No. Por eso. Tienes que hacerlo en orden. Lo he visto. Bueno. Yo no puedo dar mal. Ahora lo que sí que te convendría es. Meter aquí. Eso es. Eso es cantidad de calor que tengas. Al final de la partida ¿vale? Sí. Pero es que el sube se mueve. Ya. Y ya no se los va a quitar. Eso sí. ¿Sabes? Sí. Eso sí. Entonces ¿qué dices? A ver. Puedes pagar ocho kilos. Y ir a puerto. Y ir a puerto. Vamos a las siguientes. Pero como tú ya cada ronda vas a gastar. Vas a tener nueve aquí. Para futuro es que te vas hinchas. Y los de los hitos. Pues tú pagas ocho y te vas y te pones aquí y tal. A ver si tienes treinta y cinco. Si has llegado a treinta y cinco. Si. Pues puedes coger y ponerle y te llevarías. Cinco puntos de victoria por el final. Si tienes tres ciudades. Pues pagas ocho y tal. Por ejemplo. Tú. Tienes tres verdes. Pues el verde podrías hacerlo. Si lo pagas ocho. Vale. Pues así. Y cada hito es una cierta ¿no? Sí. Estoy mirando a ver si Koki puede hacer. Que lo sabe. Pues si acaso. A lo mejor puede hacerlo. Subir los puntos. Pero no sube el nivel. No. Es que creo que el nivel no lo puedo hacer Miguel. Por eso. Porque eso me vale cuando lo subo el nivel. Cuidado por ti. Yo no lo paso. Dice que hoy en día no le pasa nada. Pues yo voy a meter. Un perrete. Y pues. Creo que voy a pasar. Voy a ahorrarme estos dos milloncitos para luego. Paso. Ya no hago más cosas. Lo primero que vamos a hacer. A ver si me tengo para esta. Sería. Este sería. Seis. 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 Y bueno. Se refiere a estos. Los que tengan bichos aquí metidos. Este sí. Y el de los mineros. Que tengan los bichos aquí. Que tengan el nivel de producción mal. De aquí. ¿Dónde? Sí. Que tengan. Que tengan. Pero en suma. Sumatorio de los dos. Titanio y acero. De momento tú tendrías seis. Sí. Esperamos. Que eso está produciendo. Y científico. Que son los. Las simolas están aquí. Yo tendría uno. Vale. Voy ¿no? Sí. Venga. Esta. La vendo. Primera acción. Y me dan un millón. Segunda acción. Porque el pasajero sí puedo venderla. Compro esta. Que son. Como la puedo pagar con acero. Son. Seis millones. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Justísimo. Y lo que hace. Es que me da. Cuatro. De energía. Vale. Me cambio con uno. Y luego. Me suma. Dos. De acero. Y una. De oxígeno. Con lo cual. Me pongo. 34. Alba. Perdón. Deja. La del tirano. No lo dejo. Crear yo que la del tirano nada más. Esta la devuelvo. Y... Y la dejo aquí. Y esta también la devuelvo. Si, si. Eso tengo que hacerlo como acción. Vale. Tengo que hacerlo como acción. Sí. Vale. Entonces ya está. Porque he hecho mis dos acciones. O sea. Lo puedo hacer luego. No juego yo una carta de esas. Porque digo, a lo mejor no puedo. No una parecida. en la que no me da mucha gracia te toco Roberto ehhh ya llevo una opcion venga esta y ya esta algo mas? no corte, ya lo habia pasado yo lo habia pasado ya vale, entonces me toca a mi otra vez que entonces ahora si que puedo hacerlo seria pago 4 me devuelven 1 y me dan 2 de acero y bueno si es que no le he bajado asi que me subo la terraformacion vale eso primera acción y segunda acción no puedo hacer nada mas ya creo no pues ya esta bueno vamos a sacar esta que no sale gratis pero no lo voy a hacer vale yo creo que ya hemos pasado todos pues si hemos pasado todos con lo cual energía al calor y ahora y ahora ya si yo estoy en yo estoy en 34 36 6 3 le tiro dame esos 12 de aquí y te doy uno de 5 9 y te dejo otros y te dejo otros y te dejo otros y te dejo otros 6 6 de dinero 5 tengo 3 5 de vegetacion 29 y 3 32 2 de energía y 1 2 y 3 5 y 2 y aquí 5 unas cartitas ya las habéis no vamos a por ello estamos no a ver que ya se acaba el espacio asi que las voy dando cogerlas una una joder jeje venga vamos a ver no se porque me da por hacer cosas no se porque me da por hacer cosas corto listo listo el primero quien es ahora yo tu palito de de cultivo me quedo con 2 yo tambien asi que 6 voy a ponerlo esto asi y aquí voy a ponerlo una hago 3 eh cuáles son las que descarte es este yo 6 empieza actor va a ser pago 25 aquí son 6 x 3 18 y cogeme 7 de aquí y pongo aumentas tu producción de acero en uno en uno pones no eso no eso si te he dicho yo mal titanio y pongo la ciudad de fogos dos la de aquí y yo pillo un palerrete y tu pillabas dinero no? yo pillaba dos si ostia toma eso me ha dicho bien buena que se me ha dado una vuelta vale mas cosas por y pagando 8 hemos dicho 8 no? yo por lo menos del calor aquí no? lo pongo ahí pagarías 8 y te pones aquí y ahí en las dos vale? luego se mirara el que tenga mas vale pues me toca me toca pues voy a a gastarme los ecosistemas avanzados que necesito un tipo planta un tipo microbio y un tipo animal animal microbio y planta pago 11 y ya está y lo siguiente que voy a hacer es los filtros respiratorios que requiere que el oxígeno esté a 7 me gasto otros 11 y ya está ya? si venga me toca que esto me da puntitos para final un lago artificial son 6 millones o 6 y de aquí me sobraría uno para que sean 15 vale? pongo el último océano uuuu que me hace subir que no lo tengo que hacer aquí que me da una planta vale? y como segunda acción pago 8 millones me devuelvo en 2 y me pongo aquí en el hito de 35 vale vale pues 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 yo voy a hacer primero los delitos antes de que delito el verde que son 8 no? son 8 si porque tengo 3 y pongo otro otro aquí ah vale porque solo pueden entrar 3 ah solo hay 3 claro solo hay 3 huecos paisajista tu tienes 3 mínimo no? vale pues ese es el primero el segundo va a ser y aprovechando que queda un océano aquí vamos a poner océano vamos a usar manglares cuesta 12 pago 12 por ahí y añade un manglar en el océano el tipo pone click a ponerle ahí si dice coloca una loseta de vegetación en cualquier área reservada para océano y aumenta el oxígeno un nivel osea es océano si otra cámara es tuya y aumenta el oxigeno un nivel aumento el oxigeno un nivel yo avanzo uno si pero ese soy yo perda he he demasiado y poco mas vale Scott extra que se va con un bar de titador pago 11 repito un nivel de este y me sigo tirando de aquí. Si pagando tres, dame siete y entro. Tres, un ratito. A ver, a ver. Si vendo dos cartas, me dan dos milloncetes, ¿no? Sí, sí. Dos milloncetes. Voy a usar esta, la energía o la motriz, que requiere tres losetas de océano, que hay de sobra, y aumenta la producción de energía un nivel. Y me da un punto de victoria para luego. ¿Has pagado? Sí, sí. No, no, no he pagado. No me suena a mí. Se equivoca mucho. Voy a meter un perrete. Pero si ya has hecho dos acciones, si has sacado dos cartas ya. Ah, bueno, pues la siguiente. Ya tenías pensado las dos cosillas que podía hacer. Me toca. Bueno, hombre, solo he sacado esta. ¿Has hecho dos cartas? Ah, bueno, he vendido esta y esta. Vale, 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 vale. Sí, sí. Ah, que ha vendido y he hecho dos cartas. He vendido las dos cartas y he hecho esta. Solo eso. Vale. Me toca. Venga. Pago este, metalurgia. Son once. Pago está. Y ahora, que solo es la primera acción. La segunda acción va a ser... Venga, va. Pago de aquí cuatro. Me devuelvo una. Utilizo este, que me da dos de acero. Y subimos uno el oxígeno. A cuatro. Subimos y me da otra el fuerte. Ya he hecho dos cartas. Vale. Me he equivocado. Con suerte hay otro turno. Yo utilizo el musgo nitrofílico que tengo que pagar ocho o diez. Además, me quito dos metoditas plantas y subo dos. Correcto. Como segunda acción, eh. Ah, eh, el animal dejo. Lo podemos poner una en el agua. Una de aquellas. ¿Una de cual? Eh, para agarrar. Un animal de yo. Y siguiente. Pues yo voy a hacer... la primera vendo cuatro. Vale, me quito dos. Ah, vendes cuatro y te ganan cuatro kilos. Y ahora, esto lo que hago es aprovecho las cinco de aquí y dos doce. Perfecto. Y me subo una otra. Y una. Ya está, ya no voy a ver. Pues ahora sí que puedo meter mi terreno. Y... voy a hacer. Ya, no voy a hacer. Yo añado aquí un microbio. Y voy a sacar esta carta. Y voy a sacar esta que me salga, que me sale gratis. Me ganan de combustión porque es energética. Vale. Entonces, pierdo uno de producción de pasta y gano uno de producción de energía. Vale. Y ya está. A ver, te lo vamos a hacer. Eh, yo voy a poner un animal ahí. Tengo otra carta de animales. Corto. Yo paso, yo paso ya. Yo paso. Yo paso. Bueno, venga. Le vamos aquí. El píle para ti. . Si. Eh, producciones. Esto por acá. Eh... Energía. 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 Tres y seis. Tengo yo. Yo treinta y siete en 7, 3, 5, 7, y aquí son 3, 4, 4, 4, aquí son 3, dame 2, dame 1, aquí uno solo, y aquí 9, vale, 34 por un lado, 29, 3, 32, aquí, 2, de bosque, voy a cambiar estos, 2, 4, 6, y aquí dos, y una, entra dos, y una, si pido de aquí, quitamos estas, 5, puedo poner una de aquí aquí, y si pido de aquí esta, pongo una de estas aquí, y me falta, ya no sé igual si lo subió, ahora la subió también, ya no sé si lo subió, sí, sí, la subió, sí, las ciudades son a grises, los marrones que eran plantas, te cuentas como ciudades, es que marrones, no, eso no es nada, son losetas especiales, minería, animales, lo que te da punto al final son las losetas de jueves, yo no tengo ninguno, ché, triste, vamos, captita, nada, venga, venga, es bueno, joder, corta, vale, entonces, vamos a elegir las cartas, que yo me voy a quedar, yo con una, con, ya se me ha olvidado, con dos, yo me quedo con dos, vale, me dejo aquí, me voy a quedar con una, y pago seis, ¿cuál pago? A ver, dos, los dos, y dos de aquí, yo voy a pagar tres, con lo cual, uno de estos, cinco, tres, con lo cual, uno de estos, cinco, 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 seis, vale, yo me quedo con dos, pago seis, por ahí, vale, y empezaría el hombo, ¿verdad? Es una cosa, espera, espera, esta carta, no se puede jugar, ¿no? No. Pues entonces no pillo ninguna, no me haya fijado en el, en eso, vale, venga, voy a jugar los cultivos, que son dieciséis, que necesito cuatro de energía, diez, digo cuatro de energía, cuatro de temperatura más, dieciséis aquí, y me da, subo la producción de milloncetes en dos, tu producción de plantas en dos, y obtengo dos plantitas, tres de aquí, y lo siguiente, voy a poner un bosquecillo, ahí tengo ocho, aquí, y esta, si la pongo aquí, me llevo cuatro millones, ¿no? Correcto. Dos, cuatro, y uno de aquí, cinco, y ya mis dos acciones de momento ya las he hecho. Me toca, Luis. Me toca. Sí, uno y uno de aquí, ¿no? Sí, ya está. Me toca. Me toca. Vale. Si cuando llega a catorce y se para. No, 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 se acaba, se acaba la generación. Cuando se acaba esta generación se acaba la particularidad, ¿vale? Primero, pago ocho, me vuelvo en dos, y pillo el leito de constructor que tengo ocho de estas vale vale eso uno y el dos hago tres seis ocho y ponemos un bosque vegetación tengo que ponerlo adyacente a los míos y que como me voy a llevar dos kilos de todas maneras este y me llevo dos millones y yo he hecho mis dos acciones de por ahora ya está ya se acabó subir transformación este turno ya no cuando se acabe la generación ya se acaba la partida este asteroide rico en nitrógeno y aumenta mi valor de terraformación en dos y la temperatura y incrementa mi producción de plantas un nivel o cuatro niveles y tengo tres símbolos de planta tres símbolos de planta en cartas si las de esas son cuatro niveles pasan sable muy bien al contrario es primera opción y una segunda opción con las cartas así que compro vamos cojo un animal otra vez a ver si esta bien hecho esto pago 11 y me suena planta energía te suena una de en general energía es una de en general energía voy a utilizar los 26 voy a utilizar aquí son 8 te baja dos pero si no tienes para bajar los dos no puedes no puedes por eso te iban 8 si si no no podria 28 26 le bajo los 0 me subo 5 luego, que no me va a servir de nada. Y pongo una ciudad. Eso está por la parte de atrás, eh. Le da así. Yo tengo que poner una ciudad, tengo que ponerla donde le dé la gana. No sé, pero que si le da 4 kilos. Lo único que no puede ponerla adyacente es una ciudad a otra. 4 kilos por eso más 2 por este. Y una planta. 6. Una planta y yo me pongo un perrete más. Póntelo como que lo has hecho, que si no lo hace mucho. No, 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 no. Vale. Voy a hacer este. Los cultivos de Noftis que son menos 20 o más cálido. Que aumenta. Voy a apagar bien. Aumenta la producción en un millón y obtengo 2 plantas. Y lo siguiente, gasto 6 para hacer los Invernadel. Que me dan una planta por cada roseta de ciudad en juego. que son 1, 2, 3, 4, 5. Madre. ¿Ya? Sí, te he hecho mis 2. Venga. Me toca. Gasto 13 en ese. Estos son. Aquí van 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vale. Efecto. Cada vez que se coloque una roseta de ciudad, incluyendo esta, aumenta tu producción de millones en uno, ¿vale? O sea que, por lo pronto esta, me la voy a aumentar porque tengo que poner la ciudad, que me arriba aquí. Tengo que bajarme uno de energía y bajarme dos de millones. Y pongo una roseta de estas. ¿Cómo? Porque como tú tienes lo de la ciudad, que la de esta alguien pone una de la ciudad. Ah, vale. Ah, sí, sí. Y yo una de estas. Y esta la tengo que poner entonces, a ver. Me interesaría ponerla allí. Aquí va mi ciudad. Entonces llevas dos millones centros, ¿no? Sí. Correcto. Me llevo dos kilitos. Y esa es la primera. Y la segunda. Son cinco millones. Pago diez. Pago cinco. Que es la bóveda de campo magnético. Bajo dos de energía. Uno, dos. Me pongo cinco. Subo uno de plantas. Al dos. Y me subo el valor de terraformación. Ya está. Mis dos están hechas. Vale. Yo pongo acción. Es que aquí no había nada debajo. No, 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 no. Pues eso. Yo pongo acción normal. Y yo te la pongo más. Y pongo acción. Yo creo que esto está bien quitado, así que voy a vender mis dos listas. Y voy a poner aquí un terrateniente. O sea, la supone el que tenga más ciudades, ¿no? No me las lié ahí. Sí. No, 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 no. No, no. No, no. Terrateniente es el que tiene más losetas. En total, ¿eh? Espérate, te lo digo exactamente. Te lo digo ahora, antes de que sea tarde. Terrateniente, mayor número de losetas en juego. Así que, cuenta, cuenta tu color. Pero no, bueno, yo solo tengo tres ciudades. Tengo uno de a 15. Y yo este de aquí. Pero quítate este. Este. Ah, de losetas. De losetas en juego. Mayor producción de dinero. A ver, aquí ya no se puede. A ver, aquí ya no se puede. Aquí ya no lo puede meter. Ah, pero ¿estamos empatado? No. ¿Escucha? No, mira, haz esto. Podrías meter plantas. Y ya, pues meter plantas. Puedes meter dos plantas seguidas y ya luego cuentas y te interesa poner lo otro. Es dejarlo para el final. O no. O pillarlo ahora, que te lo pillas por 14 y luego meter las plantas. Pues las plantas las puedes meter luego. De todas. Cuando se acaba toda la ronda. Escucha una cosa. Cuando se acaba toda la ronda, lo que os sobre aquí, luego tenéis una oportunidad de gastar todo lo que tengáis aquí para poner plantas. Que normalmente no se puede gastar porque ya lo ha gastado antes, pero bueno. Pues yo no tengo... Entonces tienes que poner una. Y no tienes nada que... Ah, estos son de 5. No tienes que poner una. Y estás en el... Tienes 2. 3. 3 losetas tienes. No, no tengo nada con nada. Eso no te... Y de científico tampoco te interesa. No tiene ninguna. Y de producción de acero y titanio. Sí, ese sí. No es producción, eh. Es lo que tenga. Pero vas a producir. O sea, la última fase del turno es producción. O sea, ese gana seguro porque... Ese le gana, sí. Coge menos 14, ¿vale? 15... Esa es la que tengo que hacer yo. No tengo cartas para vender. Cuatro monedas que no te puedo comprar nada. Yo voy a poner un bosque. Y le voy a poner... Aquí. Que me llevo cuatro millones... De nada. De nada. Y lo siguiente es... El perrete. Yo he hecho mis dos acciones, Luis. Pues el dinero me da nada. ¿Me toca nada? Creo que no. Me toca. Lo de banquero, ¿no? El que banquero. El que banquero. Si... Lo de banquero es... Quien tenga más de esto... Más producción. El que tiene... Producción. El que tiene... El que tiene... El cuadradito malo. Vale. Yo ahora mismo tengo nada. No tengo cero. Es que no puedo comprarlo. No puedo comprarlo. O sea, que esto se acaba ya. La producción, pero de todo. O de dinero. O sea... Producción de dinero. Venga. Voy a sacar esta que me cuesta once. ¿Vale? Once. Que dice... Que añada directamente... Tres microbios a esta carta. Esa ha sido la primera acción, ¿vale? Y la segunda acción... Puedo utilizarla. Gasto los tres microbios. Y... Luego... Eso es. Te toca, Alberto. No, yo paso. Te toca, Cork. Cuatro, seis, ocho... Oye, por poner este se me sube el nivel, ¿o no? ¿El qué? No se me sube el nivel porque ya no se sube el nivel. Ya no se sube, o sí. La verdad. Yo paso, yo no tengo nada. No, no puedo hacer nada más. Y yo, ¿qué podría hacer? No, no puedo hacer nada más. En realidad no puedo hacer nada más. A ver. Energía... A ver. Poner una acción a poco. Pues se acabó. Pasamos todos. Vale. Se acabó. La última fase. Energía a calor. Entonces, vamos a repartir la producción. Yo estoy en 39... A ver, yo en 36. Sí que como que es 40. Yo no soy 30. 35. No. No. Tres. Tres. Tres y ocho, 41. Aquí tengo uno, aquí tengo dos, aquí tengo cinco y aquí tengo siete. Y luego, tres y cuatro, siete. Tres. Dame una... A ver, tómeto. Tienes plantas. Tienes plantas. Tienes plantas. Tres. Tres. Dos. Cuatro. Y una cinco para... Cuidame. Una de diez para el calor. 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 Y yo tengo dos. De este ya le he pillado. Y me faltan. Una y dos. Cuatro de plantas. Y una cinco. Tres de aquí. Y cinco de aquí. Estamos, ¿no? Estamos. Vale. ¿Quién quiere gastar plantas? Todos. Menos yo, todos, ¿no? Vale. Pero no te vas, luego no sumo para nada. Va por orden esto, luego. Luego, las plantas que tengas en el calor te dan puntos. A ver, pero hay que tener... Ahora, luego. Eh... Yo... Ahora estoy... Necesitas ocho, ¿no? Necesitas ocho. Entonces, podéis gastar. Mira, Alberto. Tiene... Dieciséis. Puedes meter dos. Pues voy a meter dos. Pasa que... Claro. Se ha repintado aquí y recibe otro lado. Y se puede utilizar esto. También. No, no, no. Ya. Se ha acabado todo. Esto ya son acciones. Lo único que podéis hacer es gastar lo que os quede aquí de remanente en ponerlo en losetas. Aquí lo tengo ahora. Y en orden. Empezaría yo en esta generación. Como cual. Vaya así. Yo no puedo hacerlo. O sea, yo tengo tres, así que nada. Vale, yo sí. Yo me quito los dieciséis. Vale. Y además, cuando... No puedo poner las adyacentes a lo mío. Tiene que ser... No puedes. Ese es el... Amarillo. Si puedes. Ah, vale. No tiene por qué ser en... Ah, vale. No sé si cuentan pagos los millones al final, pero te lo que a darte. Te llevaría seis kilos. Y una de... De una deuda, pero... De una deuda, pero... Ya daría... Ocho por un lado. 6 kilos, vale. No, vale. Ocho por un lado, que ponen aquí... se supone que me dan dos. Eso es. way to ito. Ya tengo otros ocho. Pon aquí, que es tuya. Sí, sí, ahora sí. Te voy a poner otro. Sí, pero... Pero el verde no? Ese es verde. Y me da dos árboles por si quieres ¿Y lombo? No, paso Vale, pues puntuamos Puntuación final Primero Valores de reformación al final del juego Es tu puntuación base, ¿vale? Donde estemos en los puntos ahí Dice recompensa, otorga al jugador vencedor En la categoría 5 puntos de victoria Y 2 puntos de victoria al segundo ¿Qué es lo que hay de recompensas? ¿El calor? El del calor, ¿cuánto tienes cork? Pues tengo 35 39 Yo tengo 10 Abre el cartel 10 Yo no 20 Yo soy el 4 25 Ahora estoy pelando por 2 puntos Tú y no 33 36 39 No me jodas 5, 5 A 5, 5 Ahora no se lo lleva nadie Lo que pasa es que ¿quién de los dos tiene más? Yo tengo 10 Lombo Pues el lombo se lleva 2 Entonces 1, 2, 3, 4, 5 Corp Estás aquí 1, 2, 3, 4, 5, 38 Hay 2 puntos que me llamas Y lombo azul 2 puntos ¿Qué te has encontrado? Sí, puede ser Vale, entonces Esto lo voy quitando, ¿vale? Hemos hecho Este Termalista Termalista Vale Y ahora Y ahora El minero Que es el que más tenga de producción Yo tengo 1 Yo tengo 3 Yo tengo Gana, 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 gana ¿Quién es el segundo? Alberto Alberto Vale, pues Corp, súmate 5 Y tú 2 Eso es Perfecto Esto ya Los hitos, cada hito reclamado 5 puntos, a mi me sumas 10 y a Alberto 5, a 54 y tú a 43. Tablero de juego, los jugadores tienen puntos de victoria en el mapa del tablero, cada loseta de vegetación que tengáis vuestra otorga un punto de victoria. Yo tengo una y dos de vegetación, ¿vale? Sí, espérate, espérate, vale, quitamos, mira, dos de vegetación, sumamente dos puntos. Uno y dos. Vale, luego, dice, las losetas de ciudad proporcionan un punto por cada loseta de vegetación adyacente a la misma, es decir, yo, ciudad mía, está esta, ¿vale?, y tengo uno, dos, tres y cuatro puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Y ya está, de ahí, del tablero, ya está. Alberto, tú. Voy a quitar ya las rojas mías, que serían estas, yo tengo seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a un cuarenta y nueve. Y de ciudad, ninguna. ¿Ciudad? Mira, tienes esta, pero no hay adyacente, ¿vale? Entonces, bueno, nada. Pues seis poquitos ya se la ha sumado. Bueno, se lo voy a dejar que se pase así de parada. Y ahora, por dos de por aquí, más otros dos, cuatro, ¿no? ¿Cómo? Dos. Dos. Y luego la vegetación. Ah, sí, pero es que también tiene esta. Cinco. Cinco. Cinco puntos. Hacemos nueve la vistosa. A cuarenta y ocho. Y yo te malo. Sí, pero la descomocidad a cuarenta. Uno. Claro, te la han sumado. Te han sumado tres puntos las ciudades. Tres. Cuatro. Cuatro. Y dos, seis. Seis. Treinta y ocho. Seis. Y ahora, cartas. Dice, primero se contabilizan todos los puntos en las cartas donde se recolecten recursos, ¿vale? Fíjate, estas las tenemos que hacer de la siguiente manera. Que yo, por ejemplo, tengo aquí, yo no tengo nada porque es cada dos, así que esta nada. Este tampoco me ha proporcionado recursos, así que nada, o sea que yo, cero patatero. Alberto tiene que tener un montón. No, no tengo mucho. Tengo tres aquí. Tres puntos, ¿no? Sí. Y estos son... No, es uno o...? Es uno por cada, sí. Así que aquí tiene tres y aquí uno por cada dos que tiene otros dos, o sea, cinco puntos. Cinco, pues el amarillo pasa al cincuenta y cuatro. Esas, pero tengo dos, uno y uno, dos. A prueba. Y esos tres... No, 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 no. Primero las de recursos. Estamos haciendo las de recursos. Las que tenía... Las que tenía puestas cosas encima. Ahora vamos con esas. Espera. Ah, yo eso no las tengo. Yo tampoco. Por cada animalito me dan... Por cada dos animales un punto. Por cada dos animales un punto, pues seis. Tiene doce, pues seis. Al cuarenta y cuatro. Vale. Qué bien, güey. Vale. Y luego, dice Agrupa el resto de tus cartas, incluyendo las cartas de eventos. O sea, ahora lo que hacéis es coger todas las cartas estas, así, para agatar, incluyendo las cartas de eventos que tenéis boca abajo. Vamos a tener... Sí. No, estas ya las pillamos. Vale. Estas no, que no las voy a construir. Y dos. Separáis las que tengan puntos. No contéis otra vez las de los recursos. Vale. Tengo... Uno. Tres. Yo nueve. Yo seis. Cuarenta y ocho o cincuenta y siete. Luis, seis. Sesenta y seis. No, la de recursos fuera, ¿no? Claro, la de esas fuera. Sesenta y seis puntos. Doce. Y tiene un menos dos ahí. Mira, ya tengo un menos dos ahí. Doce a cincuenta y seis. A ver, te resta. Y claro, ya tengo esta que... Esta, cuéntalos con tus símbolos. Con tus símbolos. Ah. Vale, pero claro, esta de aquí que... Una por cada planeta esto. No, había nada que no tenía ninguno. Ah, vale. Entonces, uno. Ahí está. Ya, ya, ya. Entonces tiene uno, dos, cero, uno. Punto. Pues... El jugador que obtenga la mayor puntuación es el ganador. Y en caso de empate, el jugador con mayor millones ganaría. Con lo cual era importante al final. Pero, no porque he ganado yo. Hay la incorporación... Jorge Finner. Sesenta y seis puntazos. Y esta ha sido la partida de Win Master, chavales. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado o qué? A ver, visto que viene poco. Bueno, para ser novato, te daré un cuarto esta vez. Va a quedar más apretado, ¿eh? Sí. Madre mía, apretadito, apretadito. Muy bien. Pues nada. Eso ha sido todo, chicos. Nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Dale al like! ¡Practica de Win! ¡Dale al like! ¡Dale al like!